¿Cuál fue el 12 de octubre? En el cual, pues, les ataca, pues, la decisión que tomo y, pues, me reprocha y, pues, le hago su debida sanción, en el cual, pues, él tiene ya amarilla y, pues, se le consigue la segunda amarilla y, de hecho, pues, le da expulsión al señor. Y, en esa situación, el capitán del equipo de Combo de Piña sale corriendo hacia mí, reprochándome con, utilizando el lenguaje oxeno, grotesco conmigo. Y, pues, la decisión mía, pues, en una actitud de esas, pues, no es aceptada y, pues, es sancionada con una tarjeta roja, en el cual, pues, el jugador llega, me empuja y me propina un impacto en el rostro, en el cual, pues, me tiende y me hace caer. En el cual, sigue y me agarra, me sujeta y me vuelve a, sí, me sigue golpeando y, cuando me sigue golpeando, inmediatamente todo el equipo como tal, sí, se, se me llegan, como quien dice, en gavilla, en una cuadrilla ahí totalmente a acribillarme, a golpearme. Me hacen caer, cae con el piso, totalmente indefenso, en el cual, pues, estoy en el suelo y un jugador, que es el que, pues, me propina como tal una patada totalmente en todo el rostro, que es la que me propina, pues, de darme inconsciente en el suelo. Tanto así que, pues, los mismos jugadores del mismo equipo me siguen, me siguen golpeando en el suelo, estando inconsciente, dándome golpes por la espalda, por toda la parte del cuerpo. Y los que más me propusieron fue, pues, los más fuertes fueron en el rostro y en toda la cabeza. Entonces, pues, a medida de eso, pues, ningún, ningún ente de la organización, del campeonato, solamente, pues, mi compañero asistente dos, que era que, Luan Pedroso y en el asistente uno tenía solamente una chica, pues, en verdad, a medida de que, pues, es un ataque prácticamente hombres, pues, la muchacha no se mete, simplemente se mete mi compañero, el asistente dos, y mi cuñado que se encontraba, pues, en ese momento, pues, también acompañándome. Hay como un espectador más y, pues, al ver la situación, pues, él es en los que intervienen simplemente porque los otros jugadores del otro equipo tampoco intervienen y mi mismo organizador tampoco, simplemente, pues, el otro equipo fueron los que me atacaron a mí y me tratan de sacar de ahí, pero al mismo tiempo, pues, los mismos jugadores siguen en ese, en ese momento, pues, siguen todavía acechándome, tratándome de decirme de que me lo merezco, de que tenemos que acabarlo, de que no se uno puede estar, tiene que pagar por eso, que yo no sé qué, que si es que mal cuánto me hayan pagado, que ellos me pagaban el doble y que tenían que sí o sí lincharme hasta prácticamente quedar, prácticamente, no sé, quedar en el piso como lo que moribundo, vuelto nada y no sé con qué, con qué más intenciones lo hicieron. Holman, en medio de esa difícil situación, ¿no?, en medio usted logra contabilizar y logra identificar cuántas personas estaban sobre usted golpeándolo? Pues, se me hace difícil, Wilhelm, porque la verdad, pues, sí puedo rescatar y señalizar, pues, a dos individuos que fueron, pues, el primero que fue el capitán, sí, que fue José Gregorio, José Gregorio Manosalva, que fue el que, pues, me propuso el primer impacto en el rostro, y luego, pues, cuando me agarran y me cae todo el equipo, hubo un otro que, pues, fue el que me propuso el impacto en el rostro, que es Orlando Mogollón, que es el que me propina como tal del pataón en el rostro, que es el que me da inconsciente en el suelo. ¿Quedó inconsciente usted? Lo acaba de decir, Holman. Además, ¿en qué otras partes de su cuerpo recibió heridas? Eh, contusiones en la parte de la espalda, en el tórax, en el brazo, en las piernas, pero los golpes fueron, fueron más, los más impactantes fueron en la cabeza, en el rostro. En Al Aire Noticias, dialogamos con Holman Alexis Monroy, árbitro del municipio de Saravena, que resultó agredido físicamente en medio de un partido de fútbol allí en esa localidad. Holman, quiero preguntarle, usted quedó inconsciente que, posteriormente, tras este hecho, ¿cómo conoce usted sobre cómo es trasladado para recibir atención médica al hospital? Sí, señor, pues ahí, inmediatamente, como te comentaba, mi cuñado y mi compañero de trabajo, pues, Iván Pedroso, ellos intervienen, me levantan y me tratan de sacarme ahí como de ese, de ese, ¿qué? De ese grupo ahí que me estaban linchando y tratan de correrme hacia un lado, pero aún persisten y, pues, al querer insistir otra vez, interviene también un técnico en el cual como que ya no más, como que ya dejenlo quieto y, y ahí, pues, he sido trasladado, pues, a urgencias como tal del hospital de Saravena. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Holman? ¿Cómo se siente ya, posterior a este hecho, ya se conoce por parte de las autoridades alguna denuncia de quienes usted logró identificar en medio de esta agresión? Como tal, la denuncia, sí, la hice, pues, a los dos sujetos que fueron los que mi mayor impacto me generaron, pues, el malestar y, y las lesiones en el rostro, ya hice la día de denuncia como tal en la fiscalía con ellos, hacia ellos, ahorita estoy en mediaciones con medicina legal, en el procedimiento de valoración, para ver cómo evoluciona, pues, también, pues, las lesiones, igual, pues, ahorita, pues, la situación mía, pues, de salud, pues, no es la mejor, pues, me siento con mucho, mucho vértigo, mucho mareo, por ahí, muy tanto, el ojo izquierdo, derecho, que es el que también está muy afectado, tengo mucha verosidad en la hora de mirar, y el dolor de cabeza que es totalmente fuerte, que, pues, no, pues, no se me, se me consuela con el medicamento, sino que se me mantiene cada, cada día más. Juanma, quiero preguntarle, ¿ustedes hace cuánto viene dedicado a este, a este trabajo, esta labor como árbitro? Sí, señor, yo ya prácticamente en este, en esta profesión como árbitro profesional ya llevo, desde 2010, ya llevo 14 años, pues, empeñándome como árbitro, no tanto ni aquí, sino a nivel nacional, porque soy árbitro federado, aparte del nivel de nacionalidad del fútbol colombiano, fuera de esa parte, soy profesional en cultura física, recreativa y deporte de la Universidad de Santo Tomás, y estoy terminando una especialización en administración deportiva, entonces, tengo, como quien dice, un ámbito de conocimiento más en ese espacio deportivo, por lo mismo y tanto, en el cual, pues, he hecho las cosas de la mejor manera, y no, nunca he tenido un inconveniente como, pues, que se me, se me presenta ahorita en este momento, que es el fin de semana. Finalmente, Juanma, quiero preguntarle, o mejor dicho, ¿qué mensaje usted le deja a la ciudadanía, no? Porque aquí somos, en Colombia, y particularmente en Arauca, también muy apasionados, a ese tema de fútbol, uno ve en cada encuentro con Colombia, pues, con la gente, con la camiseta puesta, ese, incluso, pasiones, incluso las, esas acciones desbordadas, que a veces se da entre quienes prefieren un club, o quienes prefieren otro club, y esto a veces termina de mala manera en los estadios, al final de los partidos, incluso en medio de ellos. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a la ciudadanía, a los fanáticos del fútbol, a quienes de verdad aprecian este deporte, y que no quieren que se siga habiendo manchado por este tipo de situaciones? Claro, créanme, William, que la verdad, pues, de cierta manera es indignante, que estamos en una sociedad, con una cultura, que debemos cambiarla, debemos cambiar ese pensamiento, y que entendemos que siempre el culpable es el árbitro, que el culpable es el que tomamos esa decisión, que es el que toma la impersonalidad siempre en el partido, que siempre es el culpable, si nos queman bien, nos coloquemos la mano en el corazón, y seamos más conscientes, y de que esos espacios, esos escenarios, para tener un espacio de familia, de esparcimiento, con la misma sociedad, en el cual vamos a, prácticamente eso, a cambiar un estilo de vida saludable, a generar deporte, a cambiarlo de pasar de una semana laboral, a tener un fin de semana de tranquilidad, de compartir, de hacer ese buen fútbol, entonces, pues, el mensaje este es decirle a las personas, que lo practicamos, que lo deseemos, de que vayamos a eso, a disfrutar, a pasarlo en familia, y es a gozar, más no, genera más, más, más violencia, en el cual, pues sabemos que estamos en un departamento, que vivimos, y sufrimos de mucha violencia, y que, trascender eso también a las canchas, no es lo justo, y, en general, esa conciencia a la ciudadanía, de que, que no más maltrato, que no todo se soluciona con golpes, sino que, hay formas también de, de tolerancia, de, de, de que escucharnos, y aceptar, que pues, entendemos, de que todo ser humano, también tiene sus errores, de una u otra manera, pero no es el fin, de llegar a, 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 a cubrir con golpes, y con maltratos, y llegar a enceguecerle, de pronto también, hasta la vida de una persona, pues simplemente, por, por un momento de una emoción, o por un momento de intolerancia, que, que no debería ser, hacerlo así, William.